Hola Corazoncitos Azules, yo soy la Abuela Blue, en esta ocasión les traigo como reciclar una gabardina de mezclilla y convertirla en tres diferentes piezas, una falda, un chaleco y una bolsa. Quédate conmigo para ver el proceso. Lo primero que vamos a hacer es seccionar la gabardina. Vamos a marcar. Para quitar las mangas. Bien. Y vamos a marcar para seccionar lo que es el chaleco. Bien. Y vamos a separar. Reservamos las mangas, esas van a ser para la bolsa. Ok, mis corazones azules. Aquí estamos tomando como referencia la línea, pero ahorita van a ver lo que voy a hacer para poner bien lo que es el chaleco. Que no le sobre de ningún lado. Voy a hacer una serie de tres videos, porque si no sería demasiado largo este video. Uno para el chaleco, uno para el chaleco, otro para la falda y otro para la bolsa, porque la vamos a adornar. Ok, ya tenemos aquí separado lo que va a ser nuestra falda. ¿Sí? Vamos a reservar. Vamos a reservar. Y vamos a reservar. Y vamos primero por el chaleco. Lo que voy a hacer es medirlo para que nos quede de igual forma. La mezclilla es un poquito dura y vamos a acomodar las imperfecciones. Aquí está ya seccionado. Vamos a ponerle en esta parte de aquí un bies para poder cerrar esa parte que quede limpia. Bien. Vámonos a la máquina. Las zonas azules ya estoy aquí en la máquina. Quite centímetro y medio como les comenté, ya que la gabardina es más grande. Voy a poner el bies en el contorno de la sisa. Corté tres tiras de cuatro centímetros de ancho por el largo de las dos cizas y la cintura. Pueden cortarlas de alguna camiseta de licra que tengan por ahí, alguna prenda de licra. Para que sea más exacta su medida pueden medir las dos cizas y la cintura. Voy a cortar tres tiras. Bien, ya estoy terminando aquí de fijar la primera parte del bies. Ahora lo que voy a hacer es, por el derecho del chaleco, voy a sobrecoser el bies con una costura a la orilla de nuestro bies. Doblando hacia adentro, más o menos medio centímetro para que les quede parejito el bies. Esta es una buena forma de ayudar al planeta, no tirando prendas. La mezclilla es muy resistente y siempre se ve bien. Se pueden hacer muchas prendas con la mezclilla. Como lo que vamos a hacer nosotros. Tres prendas. Se puede utilizar también una chamarra y un pantalón para hacer estas tres prendas que yo te voy a mostrar. Ya terminé de la sobrecostura. De la ciza ahora. Como ves, queda bien parejita. Deshebramos. Y vámonos a la cintura. Por el revés vamos a poner la primera parte del bies. Ahí en la entrada vamos a doblar un centímetro y medio para que nos quede limpio. Jalamos un poquito el bies. Si llegaste hasta aquí no te pierdas el siguiente video. Va a ser la falda. Por motivos del tiempo no puedo hacer un video tan largo. Va a ser una serie de tres videos. Ahora voy a sobrecocer el bies de la cintura. Ahora voy a sobrecocer el bies de la cintura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!